Noticias de Ucrania. Hay buenas noticias. Ucrania ha destruido más de 15 buques de la flota del Mar Negro. También están realizando en el Mar Negro nuevamente una conexión, verdad, para lo que sería la búsqueda de granos y otras cosas en el puerto, cuando por supuesto Rusia sigue en desacuerdo. Pero también hay algunas malas noticias en este momento. Estados Unidos ha dejado sin dinero al gobierno de Ucrania en este momento. Se tratan de 106 mil millones de dólares, de los cuales 61 mil millones son para Ucrania. El resto es para otros países como Israel. Y por supuesto en este momento estarían solicitando eso. Ya por supuesto Zelensky lo había dicho. Él sabe que esto de Israel más el presupuesto de Estados Unidos tenían, pero ahora parece que se ha acabado por el momento la ayuda. Esto sería un gran error. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero que se ha estado dando se podría haber perdido. Imagínense si se gastaron 100 mil millones de dólares o 300 mil millones de dólares. Por eso que el Congreso le decía a Joe Biden y decían allí que había que darle armamento de largo alcance para que Ucrania hiciera de una vez por todas lo que tenía que hacer. Es verdad, le mandaron los atacans, le mandaron estos que tienen largo alcance. Todavía se habla de los Tauros, no se quiere, sí se quiere, se le da la vuelta. Alemania ahora, a pesar de que no ha mandado los Tauros, sí está dando ahora lo que sería garantías de seguridad. Es uno del país más reciente que ahora también está dando garantías de seguridad a Ucrania por ser un país que está por entrar a la OTAN. Y Estados Unidos, a pesar de que ha dicho que ve un poco complicado y complejo la entrada a la OTAN, Ucrania sigue en ese camino. Y ese es el camino que van a seguir. Por lo menos una vez que termine la guerra van a ser de la OTAN porque esa es la mejor seguridad que pueden tener ellos para que no vuelvan a invadirlos. Pase lo que pase o acuerden lo que acuerden. No hay por ahora entonces ningún tipo de diálogo ni de negociación y por supuesto siguen Ucrania realizando sus ataques en diferentes lugares y en el Mar Negro sobre todo. Por ahora hay personas pues de la OTAN que están viajando a Ucrania para renovar el acuerdo del Mar Negro. Por supuesto que no se sabe cómo lo va a hacer, pero están tratando de que Rusia pueda participar en eso. Por ahora siguen pues. Ucrania sigue hundiendo a varios buques rusos en el Mar Negro. Algunos hablan de que quizás más adelante Ucrania podría quedar dividida. Otros hablan de que se quedarían sin el acceso al Mar Negro. Pero es obvio lo que quiere hacer Rusia, pero ahora mismo parece que siguen atacando en Crimea. Rusia dijo haber destruido una lancha tipo Wheeler y siete lanchas no tripuladas del ejército de Ucrania en el Mar Negro y van por supuesto que a Crimea. Entonces se ve que también hay otras cosas, señores, pues hay una especie de triunfo en Donetsk, verdad, de parte de Ucrania. Estados Unidos también dice que han triunfado. Es que el ejército de Ucrania ha podido pasar al otro lado del río Diniper y eso por supuesto que sí son buenas noticias para Rusia. Rusia, Rusia, por supuesto, bueno, se queda en este momento sin este dinero que le están dando para ayudar a las tropas ucranianas, verdad? Pero las tropas ucranianas contra todas expectativas cruzaron el río Diniper y están haciendo un avance importante en la guerra contra Rusia. Ahora se han establecido en una posición en la orilla oriental, según ha informado el secretario de la presidencia ucraniana. Los marines ucranianos partieron de una orilla del río Diniper cerca de Kherson y lograron penetrar en una de las más fortificadas barreras defensivas de Rusia en la guerra. Por supuesto, también se habla de la cantidad de buques que se han ido hundiendo del Mar Negro y son bastantes desde que inició la guerra hasta ahora son bastantes. Rusia ha tenido que antrincherarse, ha tenido que sembrar más minas en la región de Zaporilla, pero ahora Ucrania simplemente sigue con la contraofensiva y siguen tratando de desplegar fuerzas adicionales. Por supuesto, las fuerzas ucranianas han sido bombardeadas también, verdad? Pero Rusia no tiene ningún tipo de avance. Lo que tiene son grandes pérdidas en el lado ucraniano. No han podido ni mencionar cuántos, pero son unas pérdidas muy grandes. Así que lo que estamos viendo es que así sea que Ucrania se está convirtiendo en un país que está fabricando su propio armamento, entonces ahora estarían realizando más de estos ataques con estos armamentos. Ahora se habla que 121 buques de carga han salido de Ucrania y sobre esto es a través del corredor de exportación alternativo del Mar Negro que se hizo desde hace ya bastante tiempo, lo hizo de manera casi unilateral Ucrania y ahí está. Por ahora la flota rusa en el Mar Negro se ha tenido que ver, ya no controlan el Mar Negro. Los rusos han tenido que echarse para otro lugar y esto es la información que hasta ahora tenemos sobre Ucrania. Ellos han podido recuperar por primera vez una localidad al este del río Dnipro y esto va a garantizar para que se pueda echar para atrás la flota rusa del Mar Negro, la flota de Rusia. Así que la gente se pregunta dónde está la flota rusa, ya aparentemente ya no está allí. Y Zelensky ha dicho que Ucrania le arrebata la iniciativa a Rusia en el Mar Negro y han obligado a la flota naval rusa a retirarse en la parte. Así que esto es lo que está sucediendo. Los rusos no le va bien en Advitka, ni siquiera pueden lograr ningún tipo de avance, sino que lo que estamos viendo simplemente es que siguen teniendo pérdidas, tanto en Advitka como en otros lugares. Lo importante aquí es el último reporte que se tiene. Hay compañías pues que algunas están en alerta, otras no, sobre todo por lo que está pasando en el Mar Negro. Pero ahora mismo están casi todos los buques rusos están en el área de Rostov, un lugar bastante alejado, porque eso es lo que le toca en este momento a Rusia. Mientras tanto vemos pues que Alemania le da más ayuda a Ucrania y vemos éxitos por este momento de parte de Ucrania. Pero por supuesto Rusia lo había anticipado, había dicho, cuando ya Estados Unidos y Occidente no le den ya más ayuda a Ucrania, entonces veremos qué abandonada queda y cómo va a perder. Pareciera que eso está sucediendo, o una vez que se arregle el presupuesto de los Estados Unidos, le darán esos 62 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Porque recordemos, si no se para a Ucrania o no se para también a estos grupos a más como en Israel, ¿verdad? Significa que ellos van a seguir entrando en otros países. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.